El final en el Squash In 2017, primera fuerza 1-0 Entrado Izquierda 2-0 1-2 1-2 3-1 2-0 Izquierda vuelta 1-2 2-3 Entrando 1-2 1-2 1-2 Vuelta Pupu Entrando Cuatro Izquierda 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 Dos iguales Izquierda 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 3, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 4, 7, 4, 7, 4, 8, 4, derecha, 3, 2, 5, 8. Izquierda. ¿Quién va a ir? Yo, fuerte. Ok, 2. Yo no doy las emociones. Ok, 2, 1, 2, 1. Sí, está en la posición. 9, 6. 10, 6. Toma la sección. Entrando, 3 iguales. 1, 2, 1, 2, 1. Ah, está en la posición. ¡Aplausos! 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 Entrando, 4 iguales. 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 4 iguales 5 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 iguales 6 iguales 5 iguales 5 iguales 5 iguales 5 iguales 6 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 iguales 7 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 iguales derecha 3, 1 izquierda igual que 1 vamos atrás derecha 5, 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entrando 1-0 Entrando Son iguales Son iguales 2-1 Entrando Dos iguales Dos iguales Entrando Dos iguales 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 Gracias.